que tal amigos les quiero presentar el nuevo chasis para correr el campeonato pro drift perú 2024 y es este nissan silvia s13 que ya tengo hace un tiempo y le estaremos poniendo motor 1 jz que salió en mi supra que está al costado y el motor está por ahí entonces va a ser un proyecto muy divertido muy especial es algo que muchísimos ustedes querían que le pongan 1 jz al s13 y le estamos haciendo no a los 40 sino a otro más así que va a ser un proyecto muy especial y hemos terminado todo el tema de estructuras la jaula está lista muchos trabajos de óxido que se han corregido y estoy muy emocionado de poder comenzar por fin el armado de este chasis así que acompáñenme para mostrarles todo lo que se ha hecho y si no quieren perderse nada este proyecto suscríbase al canal y siempre siempre dejen un like y un buen comentario que me ayudó muchísimo así que sentemos a este proyecto como les decía ya tenemos bastante tiempo haciendo trabajos en el auto principalmente en carrocería y estructura metálica tenemos adelante el campo y guardafangos en fibra sobrepuestos de hecho están en el toque dicho sea de paso estoy fabricando partes de fibra de vidrio de muy alta calidad así que escríbanme si quieren y aquí como les digo está realmente todo presentado hemos hecho muchísimo con este auto cuando lo compré estaba bastante diferente ya estaba cortado hasta acá adelante de hecho lo que hemos hecho es recuperarle la parte frontal para que nos sirva de estructura hemos fabricado muchas partes a medida para reemplazar partes de óxido huecos que había en el auto porque este auto ya ha sido un auto de carrera de hecho lo compré con jaula pero fue abandonado mucho tiempo pasó por varias manos y al final lo terminé comprando yo ha tenido muchas horas de trabajo de italo de pancho de cris en cuanto a las reparaciones de la carrocería también tenemos muestras de lo que se ha cambiado para que vean el óxido que ha salido en las partes nuevas que ha hecho y bueno el auto ya está todo pintado de verde lo bajamos a lata por completo utilizando los discos de nylon de norton que fueron de mucha ayuda para poder hacer el trabajo necesario ya que si utilizas flaps terminas de bastante metal entonces el disco de nylon es lo mejor hemos utilizado una base de poliuretana verde porque es lo mejor para preservar el metal puro de esa manera nunca se nos va a oxidar la jaula ya está hecha también como pueden verla es un trabajo hermoso de tancho para explicar una parte importante del proceso de fabricar una jaula hemos retirado las cajas de torque que es donde apoyan las bases de la jaula al auto para distribuir la fuerza en un área mayor al retirarlas podemos bajar la jaula para tener acceso a estas partes que sería imposible soldarlas por lo pegada que está la jaula si se dan cuenta está apoyado el tubo perfecto pero no está soldado ya que la antorcha no entra en esa zona o no pegado está la jaula al auto al igual que este punto si bien está todo muy bien encajado imposible soldar por eso es tan importante esta parte del proceso para soldar al 100% la jaula y garantizar que sea lo más segura posible este diseño bastante más simple que en el 240 está netamente basado en la reglamentación fia en todos los reglamentos de fórmula drift de drift masters y otras partes del mundo esto es lo que te piden si o si puedes poner más tubos pero quise mantenerla simple y óptima de hecho reducir bastante peso en este auto es una cosa que tengo principalmente claro a diferencia del 240 aquí pueden ver todavía en proceso un parchecito que está por completarse un punto de óxido que había se cortó y se hace una pieza para reemplazar eso se echó en todo el auto no puedo estresar suficiente que hubo mucho que reemplazar nada estructuralmente importante pero si bastantes puntos que quería que estén bien hemos llegado al punto de que sea casi una restauración tratando no de irnos mucho a los extremos porque obviamente si es una auto de carrera principalmente ya no tiene óxido en ningún lugar lo que se hizo en este silvia fue hacer unos parches ya que como ven está bien afectado el chasis aquí esta pieza ha sido extraída y mediante la técnica de cinta y hacer moldes hemos podido copiar en una plancha y la plancha ha sido transformada en estas piezas esto diría acá y como ven tenemos muchos parches por soldar y terminar de desmoldarnos y estas son las piezas que van a ser reemplazadas pueden notar entonces esta lata está recontrafágil delgada y oxidada esto aquí está mucho mejor es un metal ligeramente más ancho está pintado por ambos lados con el polietano justamente para que los oxide y aquí es como pueden notar que tal vez nos hemos ido un poco hacia el lado de restauración y no tanto simplemente planchado porque ahorita los ha tomado el trabajo de ir hasta la fuente del óxido detrás de la primera capa para poder realmente extraerlo todo y que quede bien porque si estamos haciendo una vez mejor que quede bien de una sola y ha sido bastante trabajo pero yo creo que vale la pena realmente se ha quitado el lomo que tiene aquí el asiento de piloto que no permite que la butaca baje suficiente cuando la jaula como les digo se ha hecho unas barras laterales que sobresalen al límite del auto que protege de impactos laterales la puerta llega al ras y también hace que sea mucho más fácil entrar y salir del auto porque tienes más espacio para poder entrar y los 40 diferencia tenía el tubo recto entonces es mucho más apretado aquí atrás tenemos un diseño básico cruzado hacia el piloto y los dos que van a ser tras las torretas eso es lo que manda la alimentación fiat y bueno la maletera también cuando lo compré ya habían cortado el piso de la maletera nosotros hemos rematado ese corte lo hemos dado un poco mejor de acabado soldado varias partes todo este chasis ya está soldado es una de las cosas que también se hizo y bueno cuáles son los planes con este auto como les mencioné ponerle el 1 jz que salió de mi sufra que está aquí justamente hace tiempo que ya lo tenemos está aquí embolsado desde hace muchos vídeos listo para ser puesto en el auto todavía no lo hemos sacado de su sollo arométrico pero tenemos muchas partes muy muy bonitas para ese motor tenemos un nuevo turbo de arashi tenemos un turbo hair de arctic manifolds y muchas otras partes que nos ayudarán a armar este auto hasta los dientes con toda la electrónica de link el sistema de gasolina de t-shirts y muchas otras marcas que se suman al proyecto quiero agradecer a todas y en los siguientes vídeos estaremos haciendo el unboxing de todas las partes otra de las cosas que le ponemos a este nuevo motor es una caja mucho más resistente con la que me vino que era el 58 pasamos a una r que es una caja que aguantar por lo menos unos 500 caballos bien puestos suficiente para lo que queremos nosotros con este chasis apuntando unos 450 400 caballos con poco peso y unas buenas llantas este va a ser un cuete realmente que si quiero poner un white body obviamente tanto adelante como atrás eso está en proceso porque estoy definiendo si es que voy o no a cortar toda la parte de atrás del auto seguramente lo han visto muchos autos profesionales de drift cortan más o menos desde aquí todo esto se va y corto por acá también para reducir peso para en caso de choques no tengas que estar corrigiendo lata es solo fibra pero no sé si hacerlo está tan completo esa parte completo entre comillas que me da un poco pena pero probablemente terminó cortando toda la parte de atrás del auto para hacerlo más liviano aún y para que podamos hacer una estructura específica para el drifting que lo que buscamos es que sea resistente pero que permita que se doble que recibe impactos porque en caso toque una pared o algo si es que le doy con esa parte de la carrocería va a ser tan sólido que me va a jalar en cambio si es que es fibra va a ceder y me va a permitir seguir driftando sin que me jale a un choque o algo así que vamos a hacer con este auto bueno vamos a poner el radiador de agua atrás para poder pasar el peso sobre el tren trasero para quitar el peso de la punta también para en caso de un choque o algo es un riesgo menor en que se pueda romper el radiador quedarnos sin agua igual como en el drift nunca estamos yendo de frente el flujo de aire es un poco diferente depende mucho de unos buenos ventiladores y un buen diseño de flujo de aire entonces tendremos tanto el radiador como el tanque aquí en la parte de atrás el tanque de gasolina lo quiero poner entre las torretas para tener una buena distribución de peso para que el peso esté sobre el eje trasero cosa que nos da tracción y no sirve de péndulo porque cuando tienes peso detrás del eje trasero te jala como un péndulo si está sobre el eje va a ser mucho mejor son cosas que he aprendiendo en el armado de autos profesionales desde que armé el 240 hasta hoy en día he aprendido muchísimo así que quiero poner la prueba en este auto en cuanto a todo el tema de kit de dirección suspensión etcétera vamos a estar utilizando las partes de nrs esa es mi propia marca aquí en este rack tenemos stock bastante amplio de puentes delanteros puentes traseros brazos de suspensión y todo lo que se pueda imaginar de nissan skyline y silvias así que estaremos utilizando muchos otros productos pero adelante estaremos utilizando también con un kit de ángulo un poco más desarrollado no el kit street que vendemos que son muñones y trapecios sino uno con trapecios regulables para aportarnos ese extra que queremos en el alineamiento pero si tienes un auto de calle tenemos un kit para ti en la parte trasera tenemos el puente que vamos a utilizar es de un s14 no de s13 más adelante les contaré el por qué cuando estamos montando lo pero todo va a estar pintado en poliuretano en color y armado al detalle ya tenemos todo aquí literalmente pueden venir tenemos aquí diferenciales que usaremos tenemos en diferentes ratos tengo 411 463 y 4083 tengo también todo lo que son los muñones delanteros que les digo de kit de ángulo pero voy a ver si es que utilizo este estilo de kit de ángulo de muñones originales cortados con el diseño que yo he hecho y contra precios regulables o si pasara algo del estilo wisefap como lo que tengo en mi 240 aquí tengo también puentes traseros que modificaremos para reforzarlos tenemos un kit de refuerzos de puente para que soporten todo el estrés de la potencia y esos puentes ya tienen bastantes años así que es importante reforzarlos acá tenemos los puentes delanteros que también vamos a modificar para poder dar más ángulo adelantando la cremallera estos son originales tengo por acá un radiador y también tenemos un gran stock de palieres ya todos estos países están como nuevos tienen ponchos nuevos grasa nueva se le ha hecho mantenimiento lijado acero y todo pintado en base poliuretana de pintura entonces estamos dejando todo con un muy buen acabado ya sea para cuando yo lo utilice mi auto de carrera o si ustedes lo compran a través de nrs además de eso tenemos aquí un montón de brazos de suspensión todo lo que puedan necesitar de 240 o de skyline delanteros y traseros muchos autos han sido desarmados para tener ese stock así que si ustedes están necesitando algo probablemente yo lo tenga escribale por la página de insta pero sin irnos muy lejos es lo que estamos haciendo este año con el auto de carrera va a ser un lindo proyecto que estarán viendo poco a poco en el canal la idea era poder correr desde la primera fecha con este auto pero no se ha dado así porque fue una chamba mucho más grande la que teníamos pensada así que ya competimos la primera fecha con el 240 nos fue bien para estar participando en la categoría pro pero después tenemos más fechas más tiempo para armar este auto estaremos corriendo un poco sí pero esto seguro que lo lograremos así que si quieren ver esos vídeos no se quieren perder nada de lo que estamos haciendo suscríbanse al canal si no han hecho aún si ya están suscritos dejen un buen like un comentario siempre me ayuda muchísimo qué es lo que quieren ver las preguntas que tengan voy a estar respondiéndoles todos por ahí así que vamos en el siguiente vídeo gente espero que les haya gustado y esto va a estar muy divertido chao chau chau Gracias por ver el video.